Un poco Quisiera amarte solamente un poco El fuego que me quema es el amor loco Que dura casi siempre un poco Poco, poco Un poco Quisiera que me amara solo un poco La estrella que más brilla dura poco Y nunca más vuelve a brillar Más y más Tú pides siempre un besito más Más y más Yo temo que otro beso te haga pedir más Un poco Yo quiero que me beses solo un poco Un beso al día te parece poco Los besos que te niego son muy pocos Cuando poco a poco nace El amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!